Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en sus brazos me arrulló Oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque sin ruedas solo te haces descuchado Y las mujeres todas se reirán de ti Oí una voz que señala de mi madre Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque sin ruedas Solo te haces descuchado Y las mujeres todas se reirán de ti Oí una voz que señala de mi madre Hijo querido nunca ruegues con tu amor Hijo querido nunca ruegues con tu amor